¿Qué tal es Taylor? Soy Stahlvines y antes de empezar el vídeo ya sabéis dar un buen like, suscribiros, activar la campanita para no perderos mis próximos vídeos Y bueno, en este vídeo vamos a estar hablando de por qué la gente no quiere tener la Playstation Portal, ¿vale? Como bien sabéis, yo soy usuario tanto de Xbox Series X como de Playstation 5 Como podéis ver, tengo las consolas ahí detrás, la Playstation 5 y la Series X ahí Y ambas consolas me encantan, ¿vale? No me considero ningún fan ni de Xbox ni de Playstation También soy usuario de PC Gamer, el PC con el que estoy grabando ahora Y eso, a mí me gustan las consolas y me gustan los videojuegos Y no estoy ni con un bando ni con el otro, simplemente hablo sobre si una compañía es pro-consumidora o no es pro-consumidora en un sentido o en otro, ¿vale? Pero ya está, ¿vale? Y yo, personalmente, a mí la Playstation Portal no me gusta y os voy a explicar por qué no me gusta Como a muchos somos usuarios más, ¿vale? La Playstation Portal, mucha gente no le gusta y no la quiere, básicamente Porque para utilizar esa consola portátil, entre comillas, porque no es portátil, ¿vale? Necesitas tener la Playstation 5 encendida para poder ejecutar juegos y poder jugar a los videojuegos desde esa pantalla, ¿vale? Entonces, no funcionan los juegos vía streaming, no funcionan los juegos en la nube Necesitas automáticamente tener la Playstation 5 encendida para que pueda funcionar la consola Y eso, sinceramente, a mí no me gusta, me parece muy mal por parte de Sony Y personalmente pienso que tendrían que poner los servicios de la nube Para que pueda funcionar sin necesidad de tener la Playstation 5 encendida Si hacen eso sería un gran puntazo y sería genial, espero que lo hagan Y yo, personalmente, no comparto la idea de comprar una pantalla para jugar a la Playstation 5 Cuando la mayoría de la gente tiene su propia Playstation 5 con una pantalla Y no necesita comprar una pantalla para tumbarse en la cama Porque yo, personalmente, juego tumbado en la cama, ¿vale? Yo, personalmente, prefiero jugar tumbado en la cama que jugar en el ordenador Que juego así sentado y no me gusta mucho Sinceramente, prefiero jugar tumbado en la cama que está sentado en el ordenador Pero bueno, esto ya es dependiendo ya de gustos personales Ponerme en estables en los comentarios qué opináis, qué os gusta más, qué nos gusta más ¿Os gusta la Playstation 4? ¿No os gusta la Playstation 4? Si os gusta, ¿por qué os gusta? Si no os gusta, ¿por qué no os gusta? Hacedmelo en los comentarios, ya sabéis, estadlo en buen like Suscribiros, activad la campanita para no perderos mis próximos vídeos de videojuegos Y nos vemos en mi próximo vídeo, Stylers